Una vez que se pudo comprobar y validar su debida constitución, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Celaya otorgó un subsidio de 7 mil pesos mensuales a la Casa Hogar del Pobre, recurso que se justificó será utilizado para pagar la factura de energía eléctrica. Con ello, solamente resta una asociación en trámite para acceder al recurso municipal, explicó Salud García Rodríguez, síndica del ayuntamiento. Diferentes escenarios que nos permitieran poder incorporar a más asociaciones. Bueno, mes con mes hay que hacer una comprobación y hay que hacer un trámite. Entonces, si es que no pudieran hacer esta comprobación o nos ha pasado con algunas asociaciones que se les vence su firma electrónica o que hay algún tema pues ya por lo que respecta a ellos y que en algunas ocasiones ya sea que se retrase o que no se pueda concluir con el trámite. Pero básicamente ahorita todas están en posibilidad de hacerlo y dependerá de ellas que pudieran mantenerlo. Como se recordará, el gobierno municipal etiquetó una partida de 9 millones de pesos para repartir subsidios a 33 asociaciones civiles de manera mensual, con recursos que van desde los 3.500 pesos hasta los 150 mil pesos, entre los que destacan Cruz Roja Mexicana, Conservatorio de Música, Club Rotario, Centro de Rehabilitación, Asociación de Damas Voluntarias del Hospital General, Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.